Gracias por seguir con nosotros aquí en Noticiero Universal. Les recordamos que pueden seguir nuestra transmisión así como toda la programación de Teleuniverso en la web en la www.teleuniversotv.com. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó que el Senado había aprobado en un 95% el proyecto del Código Penal que ya había elaborado por alrededor de un año la Cámara Baja, por lo que vaticinó en esta ocasión la pieza será analizada y aprobada antes de que concluya la legislatura actual. Ahora, inmediatamente llegue la Cámara de Diputados, le dará el tratamiento adecuado. Vamos a analizar todo lo que hizo la Comisión Bicameral, de la que nosotros fuimos partícipes, incluso había mayoría de diputados, y cuando no tengamos ya ninguna situación, lo que revisemos, entonces entiendo que el Pleno le dará la debida aprobación en virtud.